Hola, soy Nico. Yo siempre he querido aprender. Desde pequeño dicen que es un poco raro que sienta una curiosidad tan grande por las cosas. Me encanta el espacio, los aviones, las mates y muchas cosas más. Puedo parecer un poco freaky, pero soy así. Hoy ha sido el mejor primer día de clases de la historia. He acertado todas las preguntas que me ha hecho el profesor sobre el espacio. Y en matemáticas vamos a dar los monomios. Se me hace raro estudiar las matemáticas con letras, pero ya me estoy acostumbrado. A mi amigo Martín no le ha tocado en mi misma clase, pero he conocido gente... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.